May I have your attention please, si los D-Jokies se pueden cambiar en mis horas, los raperadores se pueden cambiar de banda, si o que, oigo Es el grito de Wad, vamos a celebrar, hay un nuevo Waka y el nuevo Waka es Waka Kira Es el grito de Wad, vamos a celebrar, hay un nuevo Waka y el nuevo Waka es Waka Kira Ya no me busques más, ahora soy un Waka y lo parqueo con hipócrita Yo no necesito fren, ya mi me traicionen, a ti te van a traicionar también Ya no me busques más, ahora soy un Waka y lo parqueo con hipócrita Yo no necesito fren, ya mi me traicionen, a ti te van a traicionar también Para los Waka que están, que están en la casa Para los Waka que contraatacan Es el grito de Wad, vamos a celebrar, hay un nuevo Waka y el nuevo Waka es Waka Kira Es el grito de Wad, vamos a celebrar, hay un nuevo Waka y el nuevo Waka es Waka Kira Ya no me busques más, ahora soy un Waka y lo parqueo con hipócrita Yo no necesito fren, ya mi me traicionen, a ti te van a traicionar también Ya no me busques más, ahora soy un Waka y lo parqueo con hipócrita Yo no necesito fren, ya mi me traicionen, a ti te van a traicionar también Esta plena es para los Waka, porque son de sangre pura Esta plena es para los Waka, hay quien compita Es el grito de Wad, vamos a celebrar, hay un nuevo Waka y el nuevo Waka